¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sabingo, historias para volver a encontrarnos, como lo dice el nombre de nuestro espacio. Vamos a volver a contactarnos con aquellos protagonistas de esas historias que tanto nos gusta contar en nuestro programa y vamos a empezar viajando virtualmente hasta la región de Coquimbo para hablar con Sandra, que fue la protagonista de una de nuestras historias hace un tiempo atrás. Ella es la dueña del famoso local La María, ahí en pleno centro de Coquimbo. Queremos saber cómo está ella, cómo está viviendo este tiempo de pandemia, cómo está su familia y muchísimo más. Voy a poner esta cosa y la vamos a llamar de inmediato. A ver. Hola Sandra. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, aquí en Coquimbo. Así veo, ¿con quién estás fuera ahí? Estaba ahí. A ver. La tía, la hija de mi hermana. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿No me escuchas? ¿Sí? ¡Ay, hola! Ahí está. ¿Saludó? Está ahí en el local, en la María, Sandra. Así es. Te invito para que puedas ir recorriendo y viendo aquí el local, el restaurante. Mucho tiempo sin verlo, pero me imagino que no ha sido nada fácil todo lo que estamos viviendo para ustedes, ¿no? Sí, ha costado harto. De hecho, estamos... Este es el local cerrado del 19 de marzo, que está el restaurante cerrado por el asunto del COVID-19. Ya, de hecho, no podemos trabajar atendiendo público y el sistema delivery no es muy, digamos, efectivo para todas las pymes o las microempresas porque no hay público. Entonces, como no hay público, estamos un poquito complicados. ¿Pero siguen trabajando para esos delivery, aunque sea en menor cantidad, o cómo lo están haciendo? Por el momento, no. Por el momento, no. Estamos ahí, detenidos y esperando ver qué podemos hacer. De todas maneras, mis trabajadores están con sus vacaciones. Entonces, ahí he tratado de ir acomodando a los trabajadores y con su situación al día. Chuta, pero qué difícil, porque cómo... Sí, está complicado. Muy complicado. ¿Cómo se hace para reinventarse, para sobrevivir en el fondo? Porque es tu manera de parar la olla, por Sandra, ¿no? En nuestra fuente de trabajo y en general, la mayoría de mis trabajadores son madres solteras y todas somos mujeres aquí. Entonces, trabajamos con las mujeres. ¿Cómo le digo? Pagando sus vacaciones, teniendo sus imposiciones al día, los ahorros. Se va cuidando su dinero y tratando de administrarlo bien, cosa que le pueda alcanzar algunos meses. Algunos. Pero sí va a llegar el momento que vamos a tener que salir a trabajar, que ya estamos pensando en abril, según cómo esté esta situación y según lo que diga el gobierno, para poder trabajar, porque todos necesitamos trabajar, todos necesitamos ingresos, pagarnos las cuentas. Al menos, bueno, tenías ese colchoncito por lo que me estáis contando y eso es bueno, pero sí, pues ha sido difícil para muchas personas. Claro que sí, pero... Se acaba, es el dinero. Puse así, pues. Pero tú eres una mujer fuerte, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber visto tu historia. Sí. Eres muy hija de tu madre. Usted lo dijo, usted lo dijo. Mi mamá nos enseñó bien. O sea, en las malas hay que salir adelante y en las más malas también. Hay que superarse, nada más. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ella? En momentos así, como cuando uno de repente está perdido, no sabe para dónde va la cosa. ¿Te acuerdas de qué habría hecho ella, quizás? Me acuerdo siempre de ella, ¿ya? Una porque siempre nos enseñó más que nada a trabajar y a cuidar lo que teníamos, ¿ya? O sea, si tenía algo, tenía que cuidarlo y tratar de mantenerlo y tenerlo bien, no sé. Pero sí, siempre me acuerdo de ella, como que en toda la parte de comerse la aprendí de ella. Oye, ¿algo pasó con tu ser trular? Que ahora te veo en la mitad de la cara. Quiero verte. Ahí sí. Ahí sí. Sí, pues yo me acuerdo, me acuerdo de como tú contabas en la historia de cómo empezó tu mamá. Empezó con nada. O sea, haciendo otras cosas. De hecho, de a poquito fue creciendo, creciendo, creciendo. Y se hizo a sí misma, hizo este local maravilloso, famoso en Coquismo, como es la María. Y tú te emocionas mucho al hablar de ella por lo mismo, porque fue una hija del rigor, ¿verdad? Así es. Como muchas, ¿ah? Como muchas Coquimanas. Las Coquimanas se caracterizan por eso, por venir de madres o madres solteras y de salir adelante y apañar con su familia. Sí, toda la vida trabajé con ella y aprendí harto, ¿me entiendes? Y lo que no alcancé a aprenderlo con ella, tuve que aprender en el caminito, pero muy rápido, para no equivocarme. Pero lo esencial, lo esencial fue de ella. Ella fue mi escuela. Oye, Sandrita, yo me acuerdo de un congre a la María ahí en el local. Ya. Me contaron que yo iba a cocinar algo rico hoy día. ¿No le ibas a mostrar algún plato de esas estrellas de tu local? Precisamente el congre a la María, que es el plato preferido de mi mamá. Sí, pues. También tenemos ostiones a la parmesana, ostiones de tongoy, de la caleta de tongoy. ¡Ay, qué rico! Y tenemos una empanadita de loco queso y ostión queso. ¡Oh, me mataste! Y una que a puro pan con mantequilla. ¡Uy, qué rico, llapo! ¡Démosle entonces! Pero tiene que venir. Trato de venir a visitarnos, ¿ya? Pero cuando se acabe esto, por eso. Usted nos viene a visitar ahí, ¿ya? Claro que sí. Vamos a la cocina y te invito ahí a ver la preparación del congre a la María, ¿ya? Súper. Ahí vamos. Ya. Ahora voy preparando el congre a la María, que este se caracteriza al restaurante por este plato. Sí, pues, famoso. Yo me acuerdo en la nota que les hicimos, que ese era como el plato más famoso de todos. Claro, el plato totalmente conocida. Estrella acá del local. ¿Y cómo es el congre? ¡Ah! Es colorado. ¿Y cómo va? Mira, acá, lo estoy introduciendo en el betún. Acá, que también se le llamaba batido. Y ahí va directa la pay. Ahí va. Ahí se está friando. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! Aquí va papasita y dos huevos. ¡Ay! Una cosa ligera. ¡Oh! Justo es lo que quiero ahora. ¡Qué rico! Ahora vamos con el... Con el ocio de la parmesala. Ya no más, Daniel. Ya me llegué. Ahí está. ¡Oh! Este plato te está esperando, María. Que venga. ¡Que son malas! ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! Con lo que me gustan los ocios. Y a la parmesala. ¡Oh, my God! A mí me gusta cargadito el vino blanco. ¡Ay! ¡Qué rico! Estoy sufriendo. A ver, mene. Sí. Ahí está. Maravilloso. Se ve exquisito, rico. Se ve demasiado rico. Aparte de lo que es el congrio, están haciendo los huevos. El congrio está en su charchén ya. Le falta un poquitito. Las papas están friendo. Y ahora la Eli le va a... A matar el sándwich de pescado. El sándwich de pescado con cebollita aquí. ¿Ya? ¡Ya! Ahí le vamos a mostrar. Este... ¡Oh! Me mataste. ¿Ya? Esta es la que la lleva. El sándwich de pescado. Este desayuno aquí es un sándwich de pescado. Generalmente en la mañana siempre sándwich de pescado. ¿Qué? O baila de huevo cuando más se vende. ¿Ya? ¡Ay! Qué cosa más rica. Ahí esa marraqueta se ve, pero alucinante también. ¡Qué rico! Y si quieres usar pan marraqueta para sándwich de pescado. ¿Ves? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! Saltamos ahora loción. Ya están listos. ¿Qué te está esperando? ¡Oh! El oción parmesano. Eso es para ti. Te voy a esperar. Y ahora aquí Jenny lo va a asomar y lo va a poner en su plato. ¡Oh! 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 Oye, chiqui. ¡Ay! 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 Ociones parmesanas y estas opciones son de tongoy. ¿Qué tal? Sandrita, te felicito por esos platos ricos que se hacen ahí. Ojalá que todo esto pase pronto, que la María pueda volver a abrir, que la gente pueda volver a disfrutar de esos platitos y que tú y tu gente también puedan volver a trabajar, si es lo que todos queremos. Bueno, gracias a ustedes y en realidad ya vamos a salir a trabajar pronto. De hecho, no lo hemos podido hacer ahora porque igual mi gente se está reguardando y tengo que preocuparme de mis trabajadores. Tengo una persona que tiene problemas de lupus, entonces ya está en su casa. Tengo a la chica que es garzona y que su niñita tiene dos años y su pareja es crónico, entonces tienen que resguardarse y hay una niña extranjera que tuvo que viajar a su país. Y por eso, más que nada, también hay que cuidar al personal, igual es la gente que te ayuda día a día. Pero ya vamos a estar aquí trabajando, ojalá que sea pronto para todas las pymes y las microempresas. Estamos muy complicados y aquí vamos a estar de nuevo compartiendo y con todos nuestros clientes, proveedores y todas nuestras pymes. Y ojalá que esos clientes te premien también por esa sensibilidad tan linda que tienes, esa sensibilidad femenina. Se ve que eres un gran ser humano, una gran jefa. Así que ojalá que los clientes se acuerden de eso cuando todo esto pase. No, si tenemos clientes bien fieles en todo caso. Mira, Aray, te voy a mostrar el platito, ¿ya? ¡Ya, a ver, qué rico! ¿Se ve? ¡Oh, my God! Me mataste con razón. ¿Ese es el plato estrella? Así es, congrio colorado, papas fritas y dos huevos. A mi mamá le gusta así, papas fritas. ¡Oh, my God! En un tiempo, cuando mi mamá lo preparaba, era plato de camionero. Ha pasado mucho camionero a comer ese congrio a la María. Y acá tenemos una empanadita de opción. Dígame. ¿No dicen que donde paran los camioneros es donde hay que comer? Así dicen. Y acá están las empanaditas de opción, que son de tongoy y de loquito queso. ¡Oh, my God! ¡Oh, me mataron chiquillos! ¡Qué suerte la suya! Bueno, ya va a pasar todo esto. Ya vamos a tener la oportunidad de viajar, de ir hasta Coquimbo, de ir a la María, de probar esas cosas ricas. Yo les quiero agradecer este contacto. Me encanta saber que están bien, a pesar de todo. Yo sé que son tiempos difíciles y probablemente sean más difíciles aún. Pero lo bueno es que se tienen a ustedes, que están juntas, que están sanas. Y eso es lo que más importa en estos momentos, Sandrita. Y aquí. Miguelay. Un saludo de aquí, del restaurante La María, Coquimbo. Te esperamos. Te esperamos. Saludos a la feria. A Tongoy, a Guanaquero, a Punta de Chora, a la caleta de Coquimbo. Y a los feriantes. A la serie de aquí, de la costanera, de Tierra Blanca, de la parte alta. Animo mucho clientela de ellos. Oiga, a toda la región de Coquimbo. A todo. Y nunca se deja de aprender. La caleta de Coquimbo es una escuela. Únicamente, a Caleta Puntilla Tenglo. Para volver a contactarnos con Angélica. Una mujer muy power. Se van a acordar de mí después de que vean este contacto. No sé si la recuerdan. Ella es la presidenta del sindicato de pescadores. De ahí, de Caleta Puntilla Tenglo. Una mujer que no lo ha pasado bien últimamente. Hace muy poquito ella perdió a su marido. Pero ha seguido adelante y sigue luchando por su familia. Sigue luchando por su gente. Por las socias de su sindicato. Y queremos saber cómo está, por supuesto. Queremos saber cómo está la caleta también. Así que nos vamos a contactar en este preciso instante con ella también. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, mi hera. Bien, a pesar de toda la contingencia, pero bien. ¿Y usted? Yo estoy bien. Estoy bien aquí porque tengo la posibilidad de estar en cuarentena con mi familia. Es un privilegio hoy por hoy. Dice que hay muchas personas que tienen que seguir trabajando. No sé, ¿cómo es tu caso, Angélica? ¿Cómo están las cosas en la caleta ahí en Puntilla Tenglo? Sí. Bueno, mi caso es parecido al suyo. Bueno, no estamos también en las mismas. También tengo que, como dirigente de la Vez Cartesanal, igual tengo mis reuniones online. ¿Ya? Ya también me uno con mis otras demás compañeras también en forma online. O sea, nuestras reuniones son todas con videoconferencia. Ha sido una semana, desde que comenzó, súper agotador. Muy agotador. sindicato de pescadores. Entonces, la responsabilidad es mayor, como te decía. Pero, ¿qué pasa con las ventas? ¿Siguen saliendo a pescar? ¿Sigue vendiendo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, en este momento mis mujeres de la caleta Puntilla Tenglo y sobre todo mis socias siguen trabajando porque hay que ponerle a la olla. O sea, hay que ponerle el hombro. No nos queda de otra. O sea, no podemos sentarnos a lamentar. Lamentablemente, o desgraciadamente, como quieran llamarlo, también tenemos que nuevamente irse a trabajar a la chiquilla y de verdad que mis compañeras están mariscando. Están vendiendo su producto, no pagándolo en el precio que ellas quisieran porque ellas salen a la feria a venderlo. Y debido a toda esta contingencia, en realidad ha sido difícil porque el dinero no le pagan lo mismo. No, claro. Y a los clientes también, ¿no? Claro. Así que, o por último, ingeniárselas porque tienen que estar ofreciendo a veces por casa, por WhatsApp, para que ellas puedan también sobrevivir. Ahora, a pesar de todas las adversidades, yo te veo a ti súper preocupada por el resto, como siempre, ¿no? Nosotros ya estamos un poquito acostumbrados a eso cuando te vimos en la historia que mostramos a través de nuestro programa de Sabingo. Eres una mujer muy preocupada por los demás, por los tuyos, por tus socias también. A pesar de todas las cosas que te han pasado a ti en el último tiempo, es súper heavy y es inspirador verte tan parada y tan movida con todas las penas que han pasado en tan poco tiempo. Saben, te perdiste a tu marido, lamentablemente, hace muy poquito. ¿Cómo se hace para seguir adelante después de una pena así? Más todo esto que está pasando ahora. ¿Cómo lo haces tú para seguir cada mañana con esa fuerza? Yo agradezco de verdad tus palabras. Créeme que lo hago con el corazón. Somos mujeres muy... Las mujeres, no sé, de repente para luchar le ponemos todo el corazón y para seguir independiente que, como digo siempre, es que el corazón esté roto o que llevemos la procesión por dentro. Pero lucho todos los días, todos los días. Lucho por mi familia primero que todo, por mi hija, por mi hija Lluiri que está también estudiando en la universidad segundo año. Lucho por llenar también este hogar que a pesar que está cojo, digo yo, pero hay que luchar y nunca terminar de luchar. A mí me conmueve, me conmueven las historias cuando los padres o cuando los pecadores se van y nos perten. A mí me pasó, jamás se imaginé. Pero sucede y hay que levantarse. En honor a Pac, en honor a Pación, a mi esposo, que se llama así, en honor a él me levanto. En honor a mi hija, en honor a mi gente, que es lo que me... Soy mujer de pez cartesanal, claro que se viene luchando hasta el final. Esto también es en esta historia que hicimos en el programa. Este mismo contacto también es en honor a tu marido y a todos esos hombres de mar, a los que no han vuelto, a los que se sacrifican día a día. Pero ¿sabes qué me pasa con escucharte? Que es como escuchar acerca de la vida misma, que tiene estas emociones tan dispales que se complementan entre sí. Porque por un lado yo veo la tristeza de una mujer que perdió a su marido, pero por otro lado veo la belleza en su máximo esplendor de una madre que da todo por sus hijos, por su hija en este caso. Y eso es hermoso también de ver, es muy lindo. Es la belleza de la vida en su máxima expresión, como te decía. Y representa el sentir de muchas otras madres que quizás no han pasado por algo tan extremo, pero que sí dan todo por sus hijos todos los días. Me recuerdas a mi propia madre, que también perdió a mi papá cuando nosotros éramos muy chicos. Y también tuvo esa fuerza, siempre me dijo, mira, yo no tenía opción, tenía que seguir dándole. Y me recuerdas también a tantas madres que en estos tiempos de pandemia tienen que sacrificarse por sus hijos, quizás no lo están pasando bien y que van a ver en ti una lucecita, una mujer que aún con todo en contra puede seguir dándole. Y eso es un mensaje súper bonito, súper positivo. Yo lo único que podría decir igual, tengo una, cuido a mi madre que es adulta mayor, a mi madre que es adulta mayor y también a mi hija, bueno, decirle que si van a salir, a cuidarse. Nosotros estamos tomando los resguardos necesarios de esta tableta. Nosotros en el verano recibimos muchos turistas. Hoy día no, hoy día solamente pusimos un letrero, los cantamos ahí y dijimos, solamente gente de la isla, solamente gente de nuestra planeta, que va a venir a visitarnos o nadie visita, solamente nosotros, porque es una forma también de cuidarnos. Mis mujeres cuando salen a vender sus productos van con todo el reglamento que le piden, con sus guantes, con su mascarilla para poder entregar sus productos, porque hay que salir. Hay que ir a buscar el sustento. Claro que sí. Oye, ¿y tu hija cómo está? Mi hija está bien, por ahí está, así que la voy a, no sé, la voy a llamar. Eso, que salude para verla. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Aquí, ¿bien usted? Bien, también. ¡Uy, me sentí vieja con el usted! ¡Me mataste! No, pero también hay que ser en este. Uno va envejeciendo. Oye, qué mamá que tenga Saipo. Tiene una mamá increíble, tremenda, muy power. ¿Qué me podrías decir tú de ella? ¿Cómo? ¿Qué me podrías decir tú de tu mamá? Uy, que mi mamá es como muy... Aperradora. Ajá. Que está ahí siempre a mi lado. A pesar que discutimos a veces, pero siempre está ahí, aconsejándome, ayudándome. Y es algo mutuo. Las dos siempre estamos juntas, más ahora, después con lo que pasó de mi papá. Si estamos ahí las dos siempre, cualquier cosa, que no sé, que mi mamá se sienta mal o le moleste, conversa conmigo y yo como con ella. ¡Qué lindo! Bueno, me encanta verlas, me encanta saber que se tienen la una a la otra. Pero, bueno, obviamente va a ser siempre, siempre así, se ve el amor que hay entre ustedes dos, como dices tú, ahora más que nunca, apañándose en todas. Y eso es muy bonito, el poder femenino, el amor entre madre e hija. Te mando un beso gigante y siga apapachando mucho a esa madre, que por muy fuerte que se vea, necesita mucho cariño, mucho amor. Te mando un beso gigante y siga apapachando mucho a esa madre. Te mando un beso gigante, que ganas de verte en otro contexto, en otra situación, más adelante. Ojalá poder ir a la atención de Los Lagos, que me gusta tanto, tanto, tanto. Bueno, lo único que podría decirte, invitarte, sobre todo en la época de verano, que estoy mucho mejor acá y que nos venga a conocer en vivo. Y que venga a las grandes mujeres que tengo, aguerridas muy importantes y que también son parte de mi vida y que llenan mi vida también. Y así que yo te invito, pues, uno de estos tiempos de venir acá a comer unas ricas empanadas, por qué no decir un pescado frito, que es lo que se puede hacer. Sí, me lo voy a dar y a ver que yo te voy a cobrar la palabra. Sí. Y sale por cara, por eso es una paliente. Sí, no hay problema. Nosotros te llevamos a un lugar espectacular ahí para que conozcas nuestra isla Tenglo y sobre todo nuestra galeta Puntilla Tenglo, donde hacemos patria. Es súper importante. Así que, sí, así que mi abrazo para ustedes a cuidarse. Yo invito también a las mujeres de la pesca artesanal, a las recolectoras de orillas, a que se cuiden, a sanitizar bien, verdad, las embarcaciones. Se ha hecho un... se ha sanitizado. Nosotros acá en la isla también lo hemos hecho. Nuestra galeta también ha estado sanitizada, así que nos estamos cuidando como corresponde. Somos muy obedientes en ese sentido, así que... Es un mensaje súper importante también para nosotros, que nos gusta mucho mostrar historias de galeta. Es parte fundamental de nuestro programa cada semana. Es súper importante que una persona como tú, que conoce las galetas desde adentro, dé ese mensaje para todas las galetas de Chile a través de nuestra plataforma. Sí, eso es importante. O sea, cuidarse, a sanitizar las embarcaciones cuando salen a buscar, las mujeres usan sus mascarillas, sus guantes. Si no lo tienen, escucha, el lavado de manos con harto jabón, sé que existe, así que... Cuidarse y cuidarnos entre todos. Así es. Es un mensaje que uno dejaría para esta cuarentena y a no entristecerse, ¿sabe qué? Agradecer que estamos vivos y que eso es importante. No sé, busquemos algo, hagamos algo importante en nuestros hogares. Tomemos un mate tranquilo en el sur de Chile, aunque esté lloviendo, una buena película. Eso nos ayuda también a... Y agradecer que estamos vivos y que eso es importante y a cuidar la vida y a ser felices. El mejor mensaje final que podríamos tener en este contacto, Angelica, es el agradecer que estamos vivos, el tener un propósito, hacer algo importante en nuestras vidas. Yo te mando un beso gigante, insisto, en mi admiración completa por ti y voy a tomar la palabra, voy a tomar esa invitación cuando todo esto pase. Sí, lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Yo quiero mandar un saludo antes de que terminemos el contacto. Enviar un saludo a mis mujeres de la red nacional de las mujeres de la pesca. A decirles, chiquilla, vamos que se puede y que vamos a estar algún día ya abrazándonos y contando nuestras propias historias. Que la que vivimos mientras estuvimos en cuarentena y mientras estuvimos encerrados, a que pase este virus, que nada nos va a matar. Así que vamos que se puede. Y eso, quería dar el mensaje. ¡Qué linda! Ya, un beso entonces a todas las mujeres que trabajan en torno al mar, en el mundo de la pesca a lo largo de todo Chile. Un beso gigante y nos estamos viendo pronto entonces, Angelica. Un besito para tu mamá también. Sí, muchas gracias. Cuídense, cuídense y mucho cuídense. Un abrazo, un abrazo para ustedes y nos vemos. Linda, besito. Chau, chau. Chau, gracias, adiós. Qué ejemplo de mujer angélica, ¿no? De verdad que hace bien escucharla. O eso siento yo. Por un lado emociona, pero es un tremendo, tremendo mensaje, una tremenda enseñanza para todas y para todos en realidad. Eso, y así entonces llegamos al final de esta edición de Zabingo. Historias para volver a encontrarnos. Tienes que estar ahí muy atentos porque pronto se nos viene un capítulo nuevo. Un beso para todos. Chau. 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 Chau.